Buenas noches, qué bueno que nos acompaña, estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia y hoy vamos a platicar justo de ciencia pero en vacaciones. La UNAM cuenta con una dirección general de divulgación de la ciencia y en esta dirección general pues cuenta con dos instituciones muy importantes, dos museos muy importantes que hoy nos van a hacer el favor de acompañarnos en este estudio para platicarnos cuáles son los eventos que tienen preparados y cuál es la importancia de que vayan sobre todo las y los jóvenes, las y los niños a visitar estos espacios ahora, ahora que se puede, ahora que están de vacaciones, no sólo que los lleven las escuelas, también que vayan con los padres y las madres, es muy muy importante y para ello tengo aquí en el estudio a Gaby Guzzi Arredondo, ella es directora del Museo Universum UNAM. Gaby, muchísimas gracias. Muchas gracias Mireia. También está con nosotros José Ramón Hernández, él es director del Museo de la Luz, también de la UNAM. Gracias Mireia por la invitación. Rapidismo, dinos dónde está el Museo de la Luz. El Museo de la Luz está en el corazón de lo que es el, lo que fue el barrio universitario, San Ildefonso 43, en el centro de la Ciudad de México. Porque Universo, bueno, pues está aquí en Ciudad Universitaria y probablemente la mayoría de la gente que nos está mirando lo tiene ya, lo tiene ya ubicado. Platiquemos un poquito para entrar en materia, ¿cuál es la importancia de la divulgación de la ciencia y cuál es la importancia de este tipo de museos, Gaby? Bueno, la importancia de la divulgación de la ciencia es que la población pueda enriquecer su cultura científica y a través del conocimiento poder tomar mejores decisiones en su vida. Una de estas decisiones para los jóvenes y niños es su vocación. Muchas veces yendo al museo y viendo que la ciencia es muy divertida, muy útil, muy interesante, es cuando deciden y escuchas a veces un doctor en física que dice, yo estudié física porque cuando era chiquito fui a Universo con la escuela y me encantó la parte de astronomía. Debe ser un joven, un doctor en física muy joven. Bueno, ya tenemos 27 años, mire, justamente. Sí, sí, sí. Pues sí, efectivamente yo creo que la ciencia por sí, per se, es algo tan importante que no sólo los científicos deberían de estar enterados de ello, ¿no? Entonces los museos es una buena manera de acercarse a la ciencia. En particular el Museo de la Luz es un museo que tiene ese eje, la ciencia, el arte y la historia. Y entonces desde la misma ubicación, visitar el museo, el propio edificio, los contenidos en torno a los fenómenos de la luz, bueno, es algo que pues nos invade. Estamos inmersos, que pocas veces nos ponemos a pensar en eso, ¿no? O sea, hasta cuando se va la luz, ¿no? Hasta cuando se va la luz, sí. Así es. Y bueno, pues efectivamente los museos son entidades muy dinámicas, ¿no? Generalmente cuando está el ciclo escolar, pues son muy visitados por los estudiantes, pero en vacaciones los museos siguen operando, los museos siguen teniendo actividad. No descansan, ¿verdad? No descansamos. Y además tenemos actividades especiales para las vacaciones, donde sin duda van a pasar unas vacaciones excepcionales en familia, con amigos, en fin, es un lugar muy interesante de pasar. Son para disfrutarse, la ciencia, hay que cambiar ese prejuicio que se tiene de que la ciencia es algo aburrido, es algo para mentes muy exclusivas, brillantes. Aisladas, en su laboratorio. Y además en los museos podemos encontrar, además de exposiciones, Universum tiene 12 mil metros cuadrados, y además de tener varias exposiciones permanentes, ahora tenemos dos exposiciones temporales, una que se llama vínculos invisibles, polinizadores y biodiversidad, y es a propósito de los polinizadores entender la importancia que tienen, no nada más en la producción de alimentos, sino en el cuidado de la misma biodiversidad, y descubrir esos vínculos invisibles, está maravilloso, porque hay muchos animales que son polinizadores, además de los factores naturales como el viento y el agua, pues hay mamíferos como el murciélago, por ejemplo, podemos tomar tequilas, gracias a los polinizadores. De hecho ya hay tequila que es amigable con los murciélagos, de hecho tuvimos aquí a Rodrigo Medellín platicándonos sobre el tema de los murciélagos y los agaves. No hay que ver que sea 100% agave, sino que sea amigable con los murciélagos. Sobre todo que a veces tenemos también cierto prejuicio, porque no son muy estéticamente bonitos los murciélagos. Además toda la cosmogonía que hay alrededor de los murciélagos, de que son el mal. No, porque hay gente que incluso cree que son todos hematófagos, que son los vampiros, pero no, son un beneficio maravilloso para la naturaleza y el medio ambiente. Y también tenemos una exposición que se llama De fenómeno natural a desastre, tratando el tema de huracanes y terremotos. Y entonces como un fenómeno natural, la gente incluso a veces dice desastre natural, y no es sencillo un desastre, es un fenómeno, pero cómo se convierte en desastre, qué podemos hacer, cómo se forman, por qué México tiene estos fenómenos y cuáles más, pues lo podemos ver también en esta exposición. Entonces venir al museo es además vivir la ciencia, no nada más ver la exposición, sino compartir, hay muchas actividades adicionales como charlas, obras de teatro. Ahora el 23 y 30, estos dos domingos, tenemos nuestras obras Ada, Encantadora de Números, es la vida de Ana Bayron, y el Radio de Marie Curie, que los tenemos en promoción a dos por uno. O sea, entonces pueden venir acompañados y van a tener algo divertidísimo, son dos obras muy, muy buenas, muy divertidas. ¿Aquí mismo en Universo? En Universo. Para el día 30 de junio, que se conmemora el Día Internacional de los Asteroides, y esto fue nombrado por aquel que impactó en Siberia, en Rusia, en Tunguska, en Siberia. Entonces, bueno, también vamos a celebrar este impacto. Hay que recordar que los dos impactos de meteoritos más importantes han sido en nuestro país, que incluso este año, además de celebrar también, y ahorita hablaremos sobre la celebración del 50 aniversario del hombre en la luna, también ese mismo año. Ese sí es del hombre, porque no fueron mujeres. Exacto, ahora sí, ahora sí podemos decir nada más. Esperemos que en el próximo viaje sí ya vayan chicas. Exacto. Y mujeres. Y en esta ocasión también, en febrero, cayó en México el meteorito de Allende, que es la roca más antigua que el hombre ha tenido en sus manos. El chichulú fue otro impacto muy importante que cayó en el Cretácico, y que también hizo un impacto muy importante en el planeta. Entonces, bueno, vamos a celebrarlo, vamos a tener conferencias, vamos a tener muchas actividades que pueden consultar en la página, porque hay muchas cosas a propósito de. Y luego, del 19 al 21, vamos a tener esa celebración de los 50 años del hombre en la luna. Y además es interesante, porque en la Sala del Universo tenemos una roca lunar, donde todos nuestros visitantes pueden ir a tocar la luna, no nada más los que pisaron la luna y llegaron a ella, sino todos pueden ir a tocar la luna en Universo. Y además ahí en la Sala del Universo... Ahora sí que le pueden bajar la luna a la novia. Exacto, pueden ir a la novia. Quieres tocar la luna y la llevan a la luna. O al novio. O la buena manera de conquistar. Exacto. Y además también ahí tenemos una muestra del meteorito de Allende también. Y bueno, este año también es el aniversario 150 de la tabla periódica de los elementos de Mendeleyep. Entonces también más adelantito hacia septiembre vamos a tener muchas sorpresas y actividades en torno a la tabla periódica. Entonces en el museo constantemente vamos a tener muchas actividades en torno a lo de la celebración. También tenemos muchas cosas que quisiera que la gente pudiera ver en nuestra página porque va a haber charlas, conferencias, actividades. Entonces venir al museo es experimentar la ciencia. Exacto, de eso se trata justo un museo de la ciencia. Y en el Museo de la Luz... En el Museo de la Luz, bueno, recordemos que está ubicado en el centro de la Ciudad de México. El público que nos visita también es un público muy diferente al que podemos tener aquí en Ciudad Universitaria. Y tenemos preparado un programa para lo que es julio y agosto que le hemos llamado... ¿Ustedes no van a tener vacaciones? Pues no, 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 pero estamos intensamente... Son unas gratas vacaciones también estar viendo cómo la gente disfruta también, disfruta este tipo de actividades. Lo que le hemos llamado MinExploradores de Ciencia y Arte. Entonces tenemos cursos, no solo para niños, que es cuando los papás también tratan de que los chicos hagan algo, ¿no? Durante las vacaciones. Durante las vacaciones. Y es que muchos papás no tienen vacaciones en vacaciones. También. En nuestras vacaciones. Y ese tipo de actividades, por ejemplo, pueden tomar cursos de fotografía, hacer fotografía revelado, fotografía científica, iluminación. El tema de la luz nos da para mucho creatividad, sobre todo con el arte. Y el arte también es una buena manera de acercarse a la ciencia, ¿no? Entonces tenemos pronto un... el 26 de junio, que es el último miércoles del mes de junio, participamos en lo que se llama la Noche de Museos, que son los museos del centro. Están abiertos, ¿no? Están abiertos por la noche. Y tienen herencias bonitas, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y el Museo de la Luz participa y tenemos ahorita un tema de depresión. Cómo enfrentar la depresión, cómo la luz también te genera diferentes estados de ánimo, o para bien o para mal. O desánimo. O desánimo, exactamente. Cursos de robótica que vamos a tener, también pueden consultar la cartelera, la página del Museo de la Luz, www.museodelaluz.unam.mx. Y ver todo este tipo de actividades que se tienen, no solo para niños, insisto, viva también el centro de la ciudad con estas actividades de Noche de Museos. ¿Cuál es la fecha nuevamente de Noche de Museos? Noche de Museos, 26 de junio. 26 de junio. Último miércoles de mes, son las Noches de Museos. Ok. Todos los últimos miércoles de mes. Todos los últimos miércoles de mes. El museo sigue abierto de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. El horario es de 9 de la mañana, el horario habitual de 9 de la mañana a 5 de la tarde, excepto los lunes. Sí, los lunes hay que hacer aseo. Los lunes se cierran, exactamente. ¿Universum también hace noche de museo? También, y yo quería comentar justamente que complementamos, como igualmente que Juan Ramón en el Museo de la Luz, el tema de la depresión. Vamos a tener hasta obras de teatro relacionadas, charlas, mesas redondas. Entonces, consultar los programas para que puedan ver temas muy, muy interesantes en el que se puede participar. Y después de la noche de museos, el 27 de julio en Universum, vamos a tener una charla sobre los dinosaurios con Luis Rey. Sí, porque nosotros actualmente vemos a los dinosaurios, al tiranosaurio Rex, y ahora ya también tenían plumas algunos de los dinosaurios, ya se los están poniendo, porque los científicos van encontrando. ¿Y cómo es que se revive a los dinosaurios y que se puede ver cómo eran los dinosaurios? Pues a través de la investigación científica y los artistas van también reviviendo a los dinosaurios conforme los hallazgos de la ciencia van siendo. Entonces, también es muy, muy interesante ver estos grandes dinosaurios que habitaron en algún momento nuestro planeta y nuestro país. Y no verlos como tiranos. Y no verlos como tiranos. Bueno, es que también a veces el cine nos ayuda y a veces nos desayuda en generar mitos, en generar visiones que no necesariamente se apegan a la realidad. Pero bueno, pues también es parte de... Ahorita que mencionas lo del arte. Del arte. Lo del cine. En el Museo de la Luz tenemos un ciclo de cine, habitualmente ciclo de cine científico. Y durante julio vamos a ver las series científicas, no tanto las películas, sino hoy en día hay series muy exitosas de cine. Las clásicas que conocemos, que nos tocaron a nosotros fueron las de Cosmos, de Carl Sagan, quizá Big Man, ¿no? Lo recordamos porque... Que estuvo en México, además. Estuvo en México, Big Man ha estado en la UNAM, pero hay series nuevas, acabamos de ver de Big Man Theory, hay mucho stand-up científico también. En el Museo de la Luz vamos a tener Teatro Guiñol, Teatro Guiñol. Voy a tener que hacer la pausa del medio tiempo, bueno que usted ya sabe que hacemos siempre. No nos tardamos nada, regresamos enseguida. No se vayan. Que bueno que sigue con nosotros aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. Estamos platicando sobre universos, digo sobre universos, sí, también sobre universos, sobre museos, en particular el Museo de la Luz y el Museo Universum, ambos museos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de cuál va a ser su oferta durante estas vacaciones para jóvenes, niños jóvenes y obviamente también para las personas adultas. Estamos platicando un poquito de la agenda, misma que espero que podamos ponerle a usted en pantalla para que podamos ver la liga y pueda usted escoger a qué eventos quiere asistir, en qué eventos quiere participar, etc. Este, presente y futuro de los museos. Es todo un tema en la actualidad, porque ahora ya todo se ve virtual, todo el mundo baja algo en el iPad, en el teléfono. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la importancia? La importancia es, por un lado, la ciencia va cambiando exponencialmente, al igual que la tecnología y los nuevos paradigmas de la museología. Y siempre el museo, el encanto que tiene sobre todos los demás medios, es que es presencial. Es una experimentación directa de la persona que asiste al museo, que puede ver objetos, tener una experiencia, ver exposiciones, y eso pues ahora sí que es muy importante. Ahora, en el Museo Universum, al cumplirse 25 años, hizo toda una reflexión para hacer una renovación del museo, en el cual pues hay todo un plan maestro, y el museo ahora, si bien antes tuvo salas temáticas, ahora está pensando en el primer nivel del museo, tener el entorno natural, el cielo, el mar y la tierra. En el segundo nivel, todos los fundamentos de la ciencia y los conceptos desde partículas elementales, el Big Bang, el universo, la biodiversidad, todos los grandes temas de la ciencia, cómo se hacen, con énfasis en nuestra investigación, también en la UNAM, pero también en todo el mundo. Y en el segundo nivel del museo, los grandes retos de la ciencia hacia el futuro, los retos de la salud, del cambio climático, del planeta sostenible, de cómo producir siendo sostenibles, de la alimentación, en fin, todos los retos que vienen. En el presente y que, porque esos serán retos en el futuro hace 20 años. Claro, y que muchos de ellos están en la agenda 2030, ¿no? Exacto. Sí, cómo cumplimos con la agenda 2030, que es un compromiso de pues casi todos los países del mundo, pero que muy pocos están realmente cumpliendo las promesas que se auto hicieron, ¿no? O que se hicieron unos a otros. México, uno de ellos que no ha cumplido ciertamente a cabalidad. Sí, efectivamente, lo que en algún momento parecía ciencia ficción, hoy ya está en el presente, ¿no? En el Museo de la Luz, también, 23 años de existencia, entonces, en esos 23 años, el Museo de la Luz ha pasado por dos sedes, dos sedes en el Centro Histórico, el Extemplo de San Pedro y San Pablo, y en el presente, el Patio Chico del Colegio de San Ildefonso. Según los estudios de museografía, museología, pues los museos hay que renovarlos cada cierto tiempo, y eso es en promedio una temporalidad de cada siete años. Híjole, son inversiones grandes, ¿no? Son inversiones grandes. Afortunadamente, lo que se hizo en 1996 sigue funcionando, y eso fue hecho por los propios universitarios. Ambos museos fueron creaciones universitarias, o sea, se trabajaron con asesores académicos de la propia universidad. Hoy ya se hace necesario esta renovación, y una renovación integral, contenidos, los servicios que ofrece. Queremos un museo, como lo decía Gaby, más vivencial, más sensorial, entender la interactividad más allá de picar botones, la interactividad con la persona. Sí, ya de picar botones ya pasamos, los jóvenes tienen ahora su alcance tal cantidad de... Las personas pueden acceder a cantidad de información desde su cama, con toda la comunidad de lo que eso implica, y bueno, hay una falta de cultura de visitar museos aquí en México, por muchas razones, porque pues cuesta, ¿no? Y a veces no es fácil, porque son caros, la entrada a los museos. Queremos que sean unos museos accesibles, que en el museo encuentren lo que no pueden encontrar en el internet, o sea, desde la computadora, o sea, en otro lado. Es un complemento también de la escuela, ¿no? En el Museo de la Luz, queremos que el visitante salga diferente, y si es el Museo de la Luz, que salga iluminado, ¿no? O sea, esa es la idea. Sí, y además son experiencias que se pueden vivir de manera más colectiva, ¿no? Exacto. Que solo estar tú en tu compu o en tu tableta dándole al... Son experiencias diferentes, y bueno, para eso también el museo tiene que hacer algo, ¿no? Las exposiciones tienen que cambiar, tiene que ofrecer una oferta que vaya más allá de exponer colecciones, piezas, un mostrador. Ahora tiene que moverse mucho a lo interactivo, ¿no? Los jóvenes ya esperan, y sobre todo los niños, ¿no? Ya esperan que lo que están viendo tenga una interacción con ellos. Y algo, perdón, Gaby, algo que pasa en ciencia, porque así nos formamos nosotros, es que ver la utilidad era algo que no nos dejaban hacerlo. El conocimiento por sí es algo que ya tiene un valor, pero... Y hoy hay que defenderlo más que nunca. Hay que defenderlo, pero la sociedad quiere también ver que ese valor tiene que ver con ella. O sea, esa ciencia que se investiga, esa ciencia que se hace, me resuelve problemas, ¿no? Claro. Y eso es muy válido, o sea, eso es muy válido. Y la vemos en toda la vida cotidiana, realmente, o sea, la ciencia está en todo. Y es muy importante ese rol de los museos universitarios, en particular de estos dos. Hoy, en este momento, recordarnos a todos y a todas las personas que visitan estos espacios, que la ciencia es una construcción humana y es esa construcción humana la que ha hecho posible, pues, la vida que tenemos hoy. Totalmente. Cómo la vivimos, quiénes somos, que seamos tantos inclusive en el planeta, es gracias a la ciencia, ¿no? A las medicinas, a la agricultura, a la ganadería. Y también muchos de nuestros problemas se han generado a partir de ese crecimiento. Pero entonces, es la ciencia misma la que tiene la posibilidad de generar respuestas. Totalmente. Y el poder divulgar ese conocimiento científico, sí hace que las personas puedan tomar mejores decisiones, fomentar un pensamiento crítico y el poder vivir, experimentar y sentir la ciencia, pues, es muy divertido. Y además, es una convivencia con la comunidad, con la familia, con los compañeros, los amigos. Realmente, en Universo hemos ido viendo cómo ha ido transitando los fines de semana, cómo las familias pasan el día completo, incluso, pues, tenemos restaurante y cafetería, comen y continúan hasta que termina el horario del museo. Esto que mencionas, Mireia, de que nos ayuda también a resolver problemas, efectivamente, los grandes problemas, lo que hoy llamamos a todo con el apellido global, global cambio climático, sostenibilidad, si es la ciencia, el trabajo en equipo, la multidisciplina, son problemas complejos, son sistemas complejos, requieren de muchísimas variables y yo creo que la ciencia también tiene que ser algo que se cacaree, no nada más hacerlo en los laboratorios, que eso, pues, los científicos lo hacen muy bien, pero la divulgación de la ciencia también tiene que ser algo que llegue a la sociedad. O sea, lo decía Luis Estrada, ciencia que no se cacarea no existe, ¿no? Y además, algo muy importante que hemos estado comentando, la participación en el museo y el cambiar, como tú dijiste, cuando llegan a un museo y salen, ser otros porque se ve que la participación continúa a través de mejores decisiones en la vida. Sí, como la importancia de este tipo de museos de transmitir justo eso, ese deseo por el saber, ese deseo por el conocer, ese deseo por el cambiar, porque eso significa ciencia, ¿no? Totalmente. Saber, conocer y transformar esa realidad que tienes a partir del conocimiento. Del conocimiento, sí, exactamente. Y hoy se maneja mucho también en las esferas de los museos hacer comunidad. Yo creo que eso, el Museo de la Luz, ha sido un aglutinante de comunidad en el centro histórico. Qué interesante. Sí. Sí, porque todos los museos huyeron, básicamente, de la zona. Entonces, qué bueno que estamos ahí en el Museo de la Luz. Los hijos de los comerciantes están ahí, haciendo actividades en el Museo de la Luz. Entonces, eso creo que es algo que la sociedad lo tiene que valorar. Hacer propio también, así como uno hace propio las cosas para poder valorarlas, cuando tú vas a la escuela, tienes que poner la camiseta y todo. Yo creo que los museos son parte de esa comunidad, Universum, aquí en el sur de la ciudad y mucho más, ¿no? O sea, son referentes nacionales, diría yo. Gaby. Sí, y justamente esas comunidades que van desde la familia, amigos, vecinos, gente cercana, nos ha llamado la atención que hay chicos universitarios, estudiantes, que nos han comentado, yo he ido más de 50 veces a Universum y he visto cosas que me encantan. Ya ves, claro, 12 mil metros cuadrados y tantas actividades, pues hay que ir varias veces para ir conociendo diferentes cosas. Pero se va convirtiendo en un lugar de referencia en el que pueden tener mucha información, experiencia y dentro de las grandes decisiones también es la vocación. Claro. Sí, ¿cuántos no hemos cambiado nuestra vocación previa o aquella que nos imaginábamos que íbamos a ser después de pasar por un museo? Sí. Ahora también quiero comentar que en estas vacaciones, y tenemos el horario del museo, es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, cerrando a las 5 de la tarde la taquilla, y como son vacaciones universitarias, el acceso al museo es a través de Avenida del Imán. Si consultan nuestra página, pueden ver justamente el mapa de cómo llegar al Museo Universum. Y bueno, los martes tenemos dos por uno también. Sí, porque los accesos de Ciudad Universitaria están cerrados. Exactamente. Entonces tienen que entrar por Avenida del Imán. Exactamente. Que es el único acceso que va a estar abierto. Sí, para llegar al museo directamente. Para nosotros es muy fácil, Metro Zócalo, en el corazón de la ciudad. Que siempre está abierto. Siempre está abierto, muchísima gente. Entre Catedral y Palacio Nacional camina uno hacia el Templo Mayor. Además se da uno una pasadita por el centro. Es muy bonito, es muy bonito. Y la siguiente cuadra está en la calle San Ildefonso y encuentran el Museo de la Luz. ¿Por qué no hay pretexto para ir a los museos? Exacto, no hay pretexto. No hay pretexto porque... Y al contrario, yo creo que no hay pretexto porque la experiencia que van a sentir y vivir en el museo verdaderamente va a ser muy, muy agradable. Y estas vacaciones, qué mejor que pasarla con los amigos, con la familia. Los museos son para todo público. Tenemos un espacio para niños chiquitos de cero a seis años. Eso es muy importante. Desde cero años hasta 999 si quieren vivir. Los viajes ilustran, como dice el dicho, pero también los museos. Entonces, qué mejor que pasar unas vacaciones en un museo disfrutando estas actividades de otra manera, más allá del aula, cuatro paredes, donde el profesor de manera muy formal nos enseña lo mismo. Pero acá es divirtiéndonos también. Sí, va a ser una manera muy divertida de pasar las vacaciones con la ciencia. Y también es muy padre cuando va uno con sus cuates al museo y se retan unos a otros. Exactamente. A ver, tú sabes esto, tú no lo sabes. Y se generan dinámicas muy interesantes en términos incluso de cómo se enganchan de manera diferente cuando van acompañados de pares o cuando van acompañados con padres o madres. Claro, y además su participación en estas charlas, en estas mesas redondas es interesantísimo. Incluso hasta los cuestionamientos a los científicos, muchas veces los jóvenes y los asistentes han dado pie porque entonces vuelven partícipes incluso de la misma curiosidad científica hacia nuevos temas de investigación. Y irse de pinta al museo también es bueno. Se vale. Se vale. Irse de pinta si se va al museo o se vale. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra emisión. Gaby, José Ramón, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. A usted que hizo el favor de acompañarnos, a los colegas de TVNAM que hacen que este programa llegue hasta su casa o su televisor. Pues nos vemos en la próxima emisión de Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!